Siete, tu estación interesante, como tú no vivirás. Yo me llamo al objetivo, y de total, de mi vida. Ahora por la Super Siete. Bueno, señores, y seguimos aquí en más contenido, con más contenido ahora, sábado por la Super Siete. Miren, señores, yo creo que uno de los temas que tenemos que tratar, y fue la marcha en el día de ayer. Ah, sí, ese tema. Esa marcha, señores, en el día de ayer, donde el pueblo dominicano salió a las calles. Vamos a ver las imágenes cuando nuestro querido Power las tenga ya presentes. Ah, el Power, ¿vale? Ahí tenemos las imágenes, señores, donde el país salió a las calles, pues, es a exigir nuestra nacionalidad, nuestra soberanía, y que no se nos puede poner, no se nos puede imponer, perdón, la agenda internacional. Ayer incluso algunos comunicadores también se sumaron a esta marcha. De una manera u otra, para exigirle al gobierno de que debe de cuidar y mantener la soberanía dominicana y frenar, señores, toda esta situación que está pasando en el país con relación al tema haitiano. Vemos cómo hay un incremento, señores, cada día más, de nacionales haitianos en el país. También vemos, señores, cómo el presupuesto de las parturientas, de nuestras parturientas, que debería de ser claro, de nuestras, pero se va, ya se puede decir más de un 60% en las parturientas haitianas. Y también lo que está pasando en educación, que muchos padres han estado denunciando y que se denunció durante, a principio de la apertura del año escolar, de que habían declinado, de que estudiantes dominicanos supuestamente se inscriban y permitieron de que nacionales haitianos entraran al sistema educativo dominicano. Lo cierto es, señores, que yo creo que cada día nosotros tenemos que estar pendientes de este tema. Tenemos que estar cada día cautos, como jueces, pendientes a lo que está pasando con un tema tan sensible actualmente, con un tema que vemos que nos quieren imponer los organismos internacionales, esta agenda de que República Dominicana tiene que asumir Haití y sobre todo la situación que está pasando allí. Un Estado, señores, totalmente fallido, colapsado, con cientos de problemas. Y República Dominicana, a pesar de la misma situación que nosotros tenemos aquí, nosotros estamos o hemos tratado siempre de apoyar Haití con las situaciones que han tenido, sea de hambre, sea de salud, sea a nivel hasta político. Entonces, yo creo que esta imposición, insisto, que los organismos internacionales quieren imponer la República Dominicana, y disculpen que repita la palabra, yo creo que tenemos que estar cautos. Nosotros somos un país soberano, donde nuestros padres de la patria, con su sangre, señores, y lucharon y dieron la vida para que hoy seamos un país libre, independiente, soberano, de que ningún otro país tenga aquí que imponernos lo que nosotros tengamos que hacer, de que cada uno de nosotros tenemos que estar prestos de defender y cuidar nuestra patria, nuestros derechos. Yo me siento sumamente orgullosa de ser dominicana. Ustedes saben todas las denuncias que estamos viendo con esos nacionales haitianos, que incluso en Estados Unidos se habló hasta de eso, de que aquí, yo no sé, ayer un periodista, un colega, denunciaba que en Elías Piña es comiéndose los gatos que ellos están. Yo no sé cómo ustedes, eso es claro, que eso siempre se ha visto, y como animalista me duele, pero es la realidad. Pero, señores, ustedes ven en los callejones aquí, cómo los nacionales haitianos toman los gatos y le tuercen el cuello como nada, cómo en las calles toman los perros y lo despellejan como nada, para ellos comérselos, y también circulan estos días, porque también aquí ya hacen su vudú y todas sus cosas, en un país como nosotros somos tan católicos, tan dévotas, ¿verdad? A nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, cómo ellos en un congato, que lo voy a mandar, lo tenían crucificado, señores, porque todo eso es vudú, todo esto es oscuro, o sea, todo lo que estos practican. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos, o sea, cómo se puede unificar una isla cuando cada uno de nosotros tenemos cultura, lenguaje totalmente diferente, y es lo que buscan los organismos internacionales. Hay una presión, señores, con este tema sobre el gobierno, sobre las autoridades, que de verdad da pena. Y tenemos que poner atención, tenemos que exigirle a las autoridades, sobre todo ese canciller que no dice que ni esta boca es mía, con relación al tema haitiano, y que hay muchos ministros que están en el gobierno, que son pro haitiano, que si usted es pro haitiano, ok, usted es pro haitiano, pero aquí hay que respetar la soberanía dominicana. Todos. Aquí hay que respetar la soberanía dominicana. Y aquí porque dos o tres tengan sus relaciones internacionales, que a veces hasta esos mismos organismos internacionales le pasan su salario, aquí no nos vengan a imponer agenda. Y no soy racista, porque ahora quieren venir de que nosotros somos racistas, de que no, aquí nadie es racista, porque yo creo que el primer país que ha sido solidaritario con Haití ha sido República Dominicana, que siempre ha estado ahí. O por qué no llaman de racista a esos otros países de la región donde dicen que no, que no pueden entrar aquí. Aquí no pueden entrar porque no podemos más. Aquí tenemos demasiada carga, como pasó en México, como pasó también en Estados Unidos. El presidente de México dijo que no, el anterior dijo que no, que aquí no se puede permitir que los multinacionales haitianos incluso lo estaban mandando otra vez para su país por el mismo tema, porque ellos dicen que ellos tienen su situación económica y no pueden cargar con este tema migratorio. Miren, ¿qué es lo que pasa? Los hechos hablan, no las palabras. Si yo entiendo que tengo un problema de migración, no puedo poner como funcionarios y ministro a personas que supuestamente tienen una concepción, una cosmovisión sobre el tema dominico haitiano diferente a mí. ¿Qué pasa? Si usted busca al director de migración, el que si yo queda las migraciones, Lozano ese, a la ministra de Interior y Policía, al ministro de Relaciones Anteriores, que todos son prohistianos, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, al ministro de Medio Ambiente. Lozano está en el área educativa. Al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Educación, todos son prohistianos. Entonces, yo no sé cómo usted pone en posiciones claves donde usted puede incidir para evitar que esa invasión pacífica se siga incrementando. Si ellos tienen una intención totalmente diferente. Palabras y hechos. En la realidad, en la realidad, aquí se ha estado haciendo exactamente lo contrario a lo que el presidente ha estado pregonando en los organismos internacionales. Yo, en la primera ocasión que el presidente fue a la ONU y que fue al encuentro de este iberoamericano en España y tomó como tema la crisis haitiana, bueno, pues todo el mundo se hinchó de patriotismo, de orgullo. Pero, según ha venido transcurriendo, los años, uno ve que el presidente sigue yendo a los foros internacionales y su tema principal siempre es haití. Mientras él dice eso, terminaron el canal. Hay más de 200.000 estudiantes cristianos que han despojado a los estudiantes dominicanos para que puedan recibir clases. Se ha incrementado la cantidad de parturientas cristianas. Ahora, ahora paren más cristianas que dominicanas. Ahora hay choferes cristianos ahora hay policías haitianos ahora hay todos los chiriperos antes el que vendía caña china qué sé yo qué perrito en la esquina es haitiano. En resumen, hay una invasión haitiana. ¿Cómo yo concluyo? El presidente en las palabras es un patriota. En los hechos es un entreguista. Utilizando el término de los historiadores. El término de los historiadores y además me preocupa el silencio de los vinchos no hablan del tema. ¿Verdad que están calladitos? Los vinchos no hablan ni de tema haitiano ni de droga. Por algo muy sencillo. Están calladitos los vinchos. Por algo muy sencillo. Este es el gobierno. Es que como son aliados al gobierno y saben que el gobierno le está dando en la cara su discurso están callados. Es una muestra de que las cosas se están haciendo mal. Yo finalizo. En los hechos este es un gobierno entreguista en las palabras patriota. Miren la manifestación. Fíjense que el presidente en la ONU volvió a hablar del tema haitiano. Sin embargo miren como ya hay manifestaciones de dominicanos. Yo no había visto eso. Por primera vez yo veo una cantidad tan grande de dominicanos que se expresa aunque hay un par de locos viejos que se pusieron a hablar de don Altron. Pero eso no es el tema. El tema es que fíjense como esa convocatoria no había precedentes. Oye fíjense como esa convocatoria hizo que una cantidad importante de dominicanos acudiera a ella incluso incluso de dominicanos que son cercanos a este gobierno. Pero que evidentemente no están preocupados no están espantados por lo que está pasando aquí con la migración haitiana. Bueno ese es un tema bastante delicado porque es verdad como tú dices el mundo no hay precedente de una actividad de esa naturaleza y eso va como caminando hay serias preocupaciones en el país sobre el tema haitiano. Y la realidad es que fíjate además de la presencia masiva sin embargo los consulados están cerrados. Cerrados? Eso es lo que salió que estaba cerrado el consulado que no se está dando visa no se está dando visa no se está dando no se está dando visa no 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 otra cosa se estará dando pero visa no la frontera no no se está dando visa pero le estoy yo diciendo que está cerrado el personal yo leí yo leí ahora en la mañana el personal puede ser que esté cobrando pero no está dando visa no entonces mire lo siguiente la realidad es como tú dices el mundo una cosa es el discurso otra cosa es la realidad que está pasando la realidad es que en Haití la situación cada vez está peor que se habló de una ayuda militar que es recurso económico para esos militares para pacificar Haití y todo eso prácticamente no ha funcionado entonces ¿qué quiere decir eso? que nosotros estamos obligados a tomar decisiones nosotros tomar decisiones nosotros y eso es lo que no se ha querido hacer claro porque eso fracasó señores a esos kenianos que llegaron ahí ahora esta pena le están cogiendo porque no tienen dinero de los dinero que le prometieron entonces es una misión que parece que fue como un hallante para entretenernos a la comunidad internacional y dejar que las cosas siguieran fluyendo como están fluyendo ahora ahora nosotros tenemos la responsabilidad como país de protegernos y yo creo que ya ya la gente sucumbió ante las promesas ante los discursos ante los anuncios ya la gente sucumbió ante eso porque lo que está viendo ahí es completamente diferente a la realidad de lo que está pasando y nosotros tenemos ya que tomar medidas yo decía lo siguiente en el sábado pasado mientras la migración de ciudadanos haitianos ilegal indocumentado aumenta en el país la parte económica que era nosotros que portábamos para allá disminuye o sea nosotros tenemos la carga humana y hemos perdido los ingresos que nos generaba el comercio la exportación o sea es un balance negativo que tenemos además de la situación de inseguridad y vemos que la comunidad internacional hay que decirlo así de manera irresponsable porque se comprometieron a buscar recursos para esa tropa de pacificación al final de cuentas se lavaron la mano como piloto y lo que hicieron fue que allantaron y ahora nos volvemos a ver en los discursos de la ONU cosa que ya la gente no cree en esa situación yo creo que los dominicanos estamos viviendo una situación sumamente preocupante y volvemos a lo que decíamos anteriormente intentemos hablando de que de reforma constitucional ese es el principal problema del país ese ese problema con Haití porque el presidente va y dice en la ONU el tema de la parturía el tema del presupuesto de salud el tema de los estudiantes pero todo eso sucede por la responsabilidad de nosotros porque si nosotros no dejamos entrar no sucede en esa cosa a mí me dijo un campesino del Cibao como estábamos hablando de la parturía está poniendo el tema en una reunión y me dice así como un campesino sencillo me dice pero y cómo era que parían las haitianas cómo parían las haitianas antes porque ahora tenemos que cargar a nosotros para acá una gran pregunta porque ellos son más que nosotros en términos de población y cómo era que tenía muchachos y lo mantenía y lo desarrollaba cómo era ahora nosotros tenemos que obligado y yo no digo que no se le dé asistencia a cualquier extranjero que esté en el país y se vean una necesidad de salud sea de parto sea de atención médica lo que sea a cualquiera hay que dárselo pero tú no puedes dárselo todos los días ni a todo el que venga porque ya eso te está costando a ti una inversión que tú necesitas para la gente tuya yo creo que aquí el enfoque tiene que ser claro y no es un problema de racismo ni es un problema anti haitiano yo soy muy claro y justo en esto yo creo que República Dominicana lo que tiene que hacer es lo que hacen todos los países desarrollados si usted viene aquí tiene que saber a qué viene y tiene que tener el documento y tiene que estar identificado y tiene que tener visto como hacen los dominicanos entonces usted va a Estados Unidos y desde que usted entra va a migración y cuando usted va a migración ahí que te ponen como un soldado usted tiene ahí te pregunta a qué usted viene a dónde usted va qué tiempo usted va a durar trae más de 10 mil dólares te lo pregunta claro todo el que ha viajado sabe que es así y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo desde que estén en el avión no desde que tú llenas aquí el sticker como le llaman ahora el ticket el ticket desde que tú llenas eso aquí ya saben que tú vas para allá y si tú estás legal o no mira escuchándolo escuchándolo hablar sobre ese tema hay varios puntos que que yo quiero tratar primero en el día de ayer eso complicó la capital en el sentido de que uno siempre vive congestionado a nivel del tránsito y tú a veces verte envuelto en situaciones que a lo mejor tú puedes estar de acuerdo no de acuerdo pero no haciendo causa común en una situación y tú verte afectado a nivel del tránsito en una ciudad que está colapsada en ese aspecto yo nunca voy a hacer causa común con radicales nunca lo voy a hacer la nacionalidad no es cuestión de odio el patriotismo no debe ser odio no creo en eso y lo que está pasando en la república dominicana es yo comparo el tema haitiano con esa copa esa copa tú empiezas a echarle agua y va a llegar el momento en que se va a rebosar resulta que los políticos nuestros nuestros políticos Hipólito Mejía Leonel Fernández y gracias a Dios están vivos Hipólito Leonel Danilo y Luis Abinader son los responsables de que esa copa en base al tema haitiano esté rebosada el día de hoy es cierto todos han sido permisivos ante la comunidad internacional porque el tema haitiano en la república dominicana se maneja de manera de conveniencia política conveniencia política simplemente el tema nunca se ha abordado en serio ahí vi una nueva camada de comunicadores haciendo causa común con radicales en el día de ayer perfecto no hay problema es su derecho de salir y protestar o hacer lo que lo que ellos entiendan en un aspecto que veo más bien esa marcha como una respuesta que eso es lo que no me gusta como una respuesta a lo que pasó el lunes donde descendientes de haitianos a raíz de una sentencia donde las leyes son para el porvenir se fue hacia atrás y le quitó la nacionalidad a mucha gente de que eran dominicanos y después de repente no son usted haitiano pero usted nunca había había pisado Haití y mi comentario sé que a mucha gente no le va a caer gracioso porque para mí sería bueno yo hacerme causa común con la con lo que está pasando ¿no? con lo mediático y decir vamos a sacar a los haitianos vamos a sacar ok perfecto vamos a iniciar un proceso de eliminación de que los haitianos salgan todo del país no hay problema vamos a hacerlo ¿qué representa la mano de obra haitiana en la República Dominicana? bueno el decano actual de la Facultad de Economía hizo un estudio una vez y se habló de un 7.4 del PIB representa la mano de obra haitiana en la República Dominicana la economía nuestra ah bueno que en los hospitales se van unos tiene que ser más porque ya en el momento que lo hizo decía 7.4 ahora estamos hablando que sí que es alarmante el presupuesto de educación que se lleva en salud bueno pero que representan ellos porque tienen que tener tienen mujeres tienen no son solos entonces la educación señores nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales de acuerdos internacionales y aquí la constitución y los acuerdos internacionales están a la par uno no está por encima de otro y se supone que independientemente de que la constitución nuestra o que una ley o que una norma diga una cosa si existe otra de igual jerarquía se aplica lo que le favorece a la persona es muy bien uno decir miren las parturientas haitianas esto miren los niños están ahí lo están inscribiendo en las escuelas pero usted no puede negar eso no se puede negar al menos que usted sea un gobierno dictatorial al menos que usted sea un gobierno autoritario y diga no por eso es que cuando componemos el estado la legitimidad en base a la comunidad internacional es fundamental para un gobierno poder lidiar para un estado poder funcionar porque ya no estamos solo en el planeta y tenemos que coexistir con los demás entonces el tema haitiano en la república dominicana no se aborda de la forma correcta y esto no es hacer una marcha por aquí y una contramarcha ¿cómo lo podemos abordar? bueno vamos a hacer una cumbre porque el tema es político vamos a hacer una cumbre entre los los expresidentes y el presidente actual y los y los y los ministros de que fueron ministros de 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 relaciones exteriores de esos gobiernos vamos a hacer una cumbre y definir qué es lo que queremos mediáticamente no qué queremos con la república dominicana y el tema haitiano a futuro y eso que tú dices el mundo es real es real o sea este gobierno lleva un discurso lleva un discurso en público pero en privado hace otra cosa diferente le funcionó hasta un momento llega el momento en que la gente ve que tú lleves el discurso y pero ven acá porque cada vez hay maitiano 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 o sea pero tenemos que resolver el problema pero desde el odio desde el radicalismo no si los políticos son los que nos han llevado a este punto los políticos son los que tienen que decidir el problema y Héctor Grumán sabe de lo que estoy hablando porque Héctor Grumán es político y él sabe que ese problema son los políticos que lo han tenido aquí en la república dominicana y si hoy estamos hartos de haitianos son los políticos los culpables los políticos nuestros entonces vamos a propiciar una cumbre entre los políticos para resolver ese problema yo en esa línea voy más radical que tú en esa línea de los políticos lo que le ha faltado aquí es que en el dirigido del estado es tener los pantalones para enfrentar los organismos internacionales claro y enfrentar uno sabe a quién porque déjame decirle lo siguiente porque lo de la parte orienta que tú tengas que auxiliar a una persona extranjera no importa que sea haitiano yo estoy de acuerdo porque un asunto es un gesto de solidaridad pero no cuando son actividades organizadas financiadas por organismos internacionales para atraernos pero ahora yo estoy de acuerdo con lo que tú dices aquí necesitamos de los dominicanos que estén dispuestos a ponerse los pantalones porque yo le voy a revelar un dato de estado lo que yo he revelado para que ustedes vean cómo es la actitud aquí se quiso poner cuota para visa en los consulados de Haití cuota lo que debe ser lo que hacen los americanos ¿qué hacen los americanos? una cuota para dominicanas no es eso lo que ellos hacen es obvio no es eso aquí se quiso hacer eso y la comunidad internacional se opuso y los gobiernos permitieron esa vaina y por eso que estamos así un país un desorden y aquí viene todo el que da la gana y es el caso de Haití que nosotros sabemos que es una relación especial porque es un país con una relación diferente a cualquier otro país el caso de la República Dominicana nosotros necesitamos oye hasta que no tengamos aquí dominicanos y yo estoy hablando de políticos y de autoridades también y de sectores productivos también hasta que no tengamos gente que le duela a este país no desde el punto de vista de odio y racial no desde el punto de vista de odio y racial no, no, no de la nación dominicana si no nos empantalonamos y se lo digo yo que he estado en el Estado y conozco todo lo que está pasando ahí vamos a perder el país lo vamos a perder pero le voy a decir algo muy breve un minuto con lo que tú decías Wilson no es que por ejemplo si ya van a buscar la parturienta de nacionalidad haitiana ayuda por ejemplo las maternidades se le nieguen no, no es eso ni que tampoco por ejemplo dejemos de afuera los niños por su nacionalidad haitiana no, no es por eso por ejemplo ellos tomar clases no, no es eso porque tampoco somos monstruos y son personas ¿verdad? que están salen de un país totalmente fallido hay grupos radicales que eso es lo que quieren no, eso no ahora yo también entiendo hay grupos radicales en este país que dicen que los haitianos son gente pero no pero por ejemplo se entiende por ejemplo que si hay un porcentaje de dominicanos bueno pues entonces vamos a dejar un 50 dominicanos y un 30 nacionalidad haitiana en los hospitales por ejemplo estoy poniendo un ejemplo un 60% dominicana un 30% nacionalidad haitiana pero señor ustedes van a las maternidades que yo lo vi con mis ojos que yo hice un trabajo de investigación con eso y ustedes ven tanto la de la alta gracia y la de los minas están llenas de mujeres de nacionalidad haitiana y cuando una mujer dominicana necesita un espacio una cama le dan la prioridad a la mujer de nacionalidad haitiana entonces así no puede ser pero que es lo que Wilson dice es cierto espérate no, no, mira Wilson dice una realidad mira en Bávaro ahí se construye un hospital del Estado ¿qué tú esperas que la mayoría de los pacientes que hay en ese hospital tiene que ser haitiano porque Bávaro está inundado está inundado pero mira mira que lo que yo mira que lo que yo quiero establecer mira es cierto que nosotros somos asignatarios de convenios internacionales incluso los convenios internacionales tienen hasta supremacía en torno a la constitución si la constitución no guarda congruencia incluso la constitución tiene que modificarse para que esté acuerdo con esos convenios internacionales están a la paz ahora ahora hay matices en reglamento una cosa es que una esposa de un haitiano que vino aquí ilegalmente ella da luz y tú la tienes y otra cosa es que haya un negocio de haitianos ilegales que estén de allá para que unos pendejos se llenen de cuadros y quien lo permite ah bueno bueno pero yo tengo que seguir al estado pero es el tema quien lo permite entonces fíjate la otra fíjate la otra fíjate la otra igual que lo trabajamos nosotros tenemos a nadie se le puede negar educación estamos de acuerdo ahora hay matices también una cosa es que tú me digas que no le niegue la educación haitiana otra cosa que tú me digas ni hay que hacer el dominicano para que el haitiano se eduque concho aquí hay nada óyeme óyeme aquí tenemos haitiana cuidando nuestros hijos un paquete pero lo que yo quiero que tú entiendas y que están también en la parte de la construcción y también está en la parte de la construcción no puede ser que una madre vamos a poner una madre este año inscribió a su hijo en la escuela de San Carlos el niño pasó va para el segundo para el tercero de la primaria y cuando llega el año que viene mire vengo a inscribir en el mes que lo hace siempre ella que digan no no hay cubo hay un haitiano no eso no eso no se puede permitir ningún convenio porque óyeme bien usted va a Estados Unidos y si hay cobertura pero nunca se pone en peligro la educación especialmente de los norteamericanos no jamás si sobra si sobra es que hay para el otro primero Dios que Susana exactamente por eso tuve España tuve España en España tú no puedes ir ahí y digas ser periodista no no a ti te contratan para que tú vayas a ser eh 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 qué sé yo camarero tiene que empezar de cero allá óyeme ellos deciden qué tipo de mano de obra que va a ir y qué cantidad así es y tienes que agotar los recursos ahora yo sí coincido contigo en esto ahora yo sí yo sí coincido contigo en esto miren la irresponsabilidad no de este gobierno sino en este caso de Leonel Fernández o del Estado Dominicano de los últimos años históricamente de los últimos 20 años miren 20 años ahí sí yo coincido conmigo ahí sí yo coincido miren esa es la jovencita que fue la vocera de la actividad que pasó en esta semana que posiblemente provocó esta reacción de ayer hermano miren usted oye el tono de esa jovencita y esa tipa no es tiana ni es venezolana ni es americana es tipa es dominicana aunque el padre sea de lo que sea el tono de la costumbre de esa muchacha es dominicana tú ahora no puedes venir a decir que no vete para ti pero yo que no voy a ti si usted permitió que esa muchacha creciera y se educara aquí concho cogeño tú no puedes venir a decir ahora que no no te voy a dar papeles porque no 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 ese problema hay que resolverlo la irresponsabilidad de los gobiernos de hace 20 25 años atrás no lo pueden pagar esa gente ahora lo que sí yo pido vamos a poner regla ahora para que la situación no siga para que no se vaya de la mano ahora a esos que están ahí a esos que están ahí no me vengan a decir que son haitianos no lo son hay que ir a una pausa ese fue el principal problema que enfrentó Danilo Medina y tuvo que implementar un plan de regularización que también fue torpedeado por lo que no fue bien ejecutado por ese sector que tú dices que está callado hoy día no 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 por ese sector que está callado hoy día que no dice nada vamos a la pausa cuando retornemos señores vamos a seguir vamos a seguir con el tema y vamos también a escuchar a nuestro público vamos a la pausa Vamos a ir ens tribute un poquito vamos a ir ahora por la super 7 una espacio diversión con el turno ofrecerá el objetivo y de encontrar que se ignoran ahora por la super 7 ¡Gracias!